Mi familia y todos mis amigos Solo necesiten, me busco los padrinos Pues si me fueron, necesito cinco Y que mi bella lleve pan y mucho vino Mi padre Don Juan Y Toño Rosales Mi madre de Salud Y mi madre de Chela Y todos mis amigos Quien me lo le doy Quien me lo le doy ¿No puedo ir entre el público? Quien me lo le doy ¿No puedo ir entre el público? Lillo de tierra saliente Porque mi madre demanes Y mi personalidad Como se trata ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y todos los coaches! ¡Del obvio de salvaje viejo! ¡Una puta fiesta en cabalete! No te olvides lo que está pasando Mira ese día te estoy enfermando Oigo del médico y no me encuentro nada Solo me dicen que me vaya preparado Mi familia y todos mis amigos Solo me dicen que me gustó Los madrigos Que si te muero necesito cinco Y que en mi bebé lleve palito ocho mil Mi padre me fue Me va a llevar el bar Y con yo razares Me va a llevar a través Mi madre me salta Me va a llevar a través Y mi madre me chera Y solo me falta Quien me duele 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 Quien! Quien me duele Con el médico no me encuentras nada, solo me dicen que me vayas preparando Mi familia y todos mis amigos, solo me dicen que me encuentro sus padrinos Si me muero necesito hijos y que mi bebé lleven palos con su vino Si me muero necesito hijos y que mi bebé lleven palos con su vino Si me muero necesito hijos y que mi bebé lleven palos con su vino Si me muero necesito hijos y que mi bebé lleven palos con su vino ¡Gracias!